Encara Messi, Encara Messi, Dios mío que jugada Juchito, acaban de ganar, quedaron campeones Juchito, ¿quedaron campeones? Claro Muy nerviosos Agüita, 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 mamita, suavito ¿Qué pasa? Suavito, suavito, ya Amigos, bienvenidos a otro video más De Juchito Y les cuento que tengo la final de un campeonato Nos estamos poniendo guapos para irnos, ¿verdad? Claro Exactamente, miren, si pueden ver a Juchito Está bien pintero, aquí con sus deportivos, sus polines, su uniforme Y atrás, mi mamá, la abuelita de Juchito también está bien cambiadita Con la ropa de acá de nosotros, los araguros Juchito todavía no, ni siquiera desayunado por estar de dormilón Y les contamos que Juchito es el arquero de su equipo Oye, tiene que jugar una final Así que, ¡acompáñenos! ¡Acompáñenos! Amigos, como pudieron ver Estamos llegando un poquito atrasado Porque encima que me tuve que despertar Me tuve que ir a mis vaquitas Después de venir a la casa a bañarme Así que estoy llegando un poquito atrasado Pero vamos A ver, ahorita están jugando los chiquitines Después de ellos te toca, ¿no? Sí ¿Estás nervioso? Sí Al parecer acaban de anotar la primera del partido ¡Gol! 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 Cuchito aquí ya se está listando porque tiene que jugar ya ya estamos en vivo desde la Senal de Foxport ahí están recibiendo instrucciones del profe amigos y amigas la bola comienza a rodar tremenda es la hinchada que ha venido a ver a su equipo son aproximadamente unas 40.000 hinchas que se han dado cita aquí en el estadio de Tambo Pamba si nos puede ayudar con el marcador mi estimado macho hasta el momento del partido está 0-0 0 para el equipo de Cuchito y 0 para el equipo rival ahí fácil para el guardameta esto está más emocionante que la final de la Champions en cara a Messi, en cara a Messi Dios mío que jugada es increíble ver cómo le deja tirado en el suelo a defensa vamos, estamos ganando 1-0 1-0 termina el primer tiempo el portero atento se ha curado me parece que hay un penal vamos a revisar al bar por poquito la mano ahí dentro del área vamos despierta el balón se pasea por el área el mejor portero de todos los tiempos que seguridad da de este portero que se cree muy bien siempre saliendo con seguridad Cuchito al parecer jugaremos un minuto más y esta será la última jugada señores Alan Cuchito acaban de ganar quedaron campeones Cuchito quedaron campeones quedaron muy nerviosos cuál fue el que hizo el gol de la victoria Dios ya está ahí está Alex Alex con el gol de esta manera vamos a dar inicio a la prevención de acuerdo a las categorías muchas gracias aplausos muchas gracias rogamos calla calla lamparoso eres igualito que tu finado abuelo